El baile del sombrero Échalo a volar, échalo a volar Póntelo en el dedo y que no pare de girar Échalo a volar, échalo a volar Póntelo en el dedo y que no pare de girar A la una, a las dos y a las tres Ese que Dios amanece, la música es mi pasión Pero lo que me enloquece es la cumbia con acordeón Porque el sonido más perrón Es el sonido del acordeón Ese que me alegra el corazón Es el sonido del acordeón Con los ritos del pueblo Oye cómo suena mi cumbia con un acordeón Que cumbia tan buena, que bueno está mi cumbión Oye cómo suena mi cumbia con acordeón Que cumbia tan buena, que bueno está mi cumbión Y llegó la cumbia ¡Tres, cuatro! Con los hijos ¡El pueblo! Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oscita Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Mueve, nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo poseemos los humanos Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve, nena, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve, nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito Bailamos, nena ¡Escuaba! Ven, 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 ven el botecito Mueve, ven, 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 ven Ese botecito es para gozar la vida. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Muéve, nena, ese botecito. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Muéve, nena, ese botecito. Ese botecito, ese botecito. Bravo, Cumbia Norteña presentada por la Academia de Baile, 8 segundos. Bienvenidos. Octavio, tú eres Octavio. Venimos dispuestas a aprender este baile. Oye, espérate, espérate. ¿Tú cuánto tiempo llevas ya con Cumbia Norteña? Cuatro años, sí. ¡Cuatro años! Cuatro años, pierdo las esperanzas, entonces. Vamos a ver, yo siento que es como que le jalas y marcar el pie. En realidad se le llama baile jalado. ¡Ah! Muchos le dicen Cumbia Tejana, pero en realidad es Cumbia Norteña o baile jalado. Es 100% mexicana. ¿Baile jalado? 100% mexicano. Pollitas, vénganse para acá. A bailar, pollitas. A bailar. A meter por el jaladito. ¿El jaladito lo da el hombre o la mujer? A ver. Para entenderle nosotros, en lo que vas dando el giro, ¿cómo le hago a los pies? A ver. Yo te marco los cuatro tiempos Y los otros cuatro avanzan para el giro Tú no pares para nada, ¿va? ¡Raquel! ¡Raquel! Mira, su... ¡Venga, Lucy! ¡Venga, Raquel! ¡Allí está! ¡Muy bien, Raquel! ¿Sabes qué? Ahora, Andrea, vas Fíjate, Coque Va hecho la mocha No, sí, sí O sea, te jala y te jala Por eso se llama ocho segundos En ocho segundos caes desmayado Mira, Andréita, ve Porque vas a ver qué rico se siente Sí, ándale, Andrea Mueve el botecito Es que tengo el vestido muy chiquito Mejor, mejor Así vemos el botecito ¿Qué hace? Eso se llama rating Copera Venga, copera Flojita y coperando, mami Copera ¡Venga! ¡Eso es! Vean ustedes Vean Lo que no bailabas Cristo ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Oiga, Andrea! ¡Qué bien baila! ¡Sí te llamo el aire! ¡Eso es lo que Dios te dio! ¡Ves para que se lo coman los gusanos! ¡Eso es lo que Dios te dio! ¡Ves para que luego gocemos los humanos! ¡Venga un aplauso! ¡Eso es lo que se lo comió! ¡Eso es lo que se lo comió! ¡Eso es lo que se lo comió! ¡Vamos! ¡Y después del baile es la cargada! ¡Ah! ¡No! ¡Porque hay algunos bailes que llevan cargadas! ¡Este no lleva! ¡Ven allá con la quebradita! ¡Y ya se cambiaría un poquito! ¡Eso es lo que sea cumbia! Porque en la cumbia no podemos... ¡Puedo meter una corta! ¡Una quebradilla! ¡¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué pachuca! ¡Si no, ya se vería como quebradita! ¡Ok! No te rías, Raquel, que puedes tener dos hijos bailando, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, mientras Mari toma sus clasicitas, por favor, vamos con Coque. Con Andrea. ¡Vamos, con Raquel! Nuestra siguiente pareja está integrada por Mesli Ojeda Lechuga e Ismael Bela López. Ellos vienen de planes pantras y vienen a bailar cumbia torceña. ¡Eso!